Y pasan muy cargados con hormigón, tiran mucha cantidad y las piedras, mirá lo que son, y son grandes, los coches las pisan, los camiones también los pisan, los colectivos, y dan contra las vidrieras. Yo tengo una verdulería acá a mitad de cuadra y ya dos veces me rompieron la vidriera. Y el seguro me cubrió una vez, ya la otra vez, porque en una semana no me van a cubrir dos veces. Así que ahora, el próximo lo tuve que pagar yo. ¿Quejas se han hecho en otra oportunidad? Sí, se han hecho quejas, pero no te dan bolilla. Hemos llamado al 911, viene Defensa Civil, por ahí va, reviste por ahí los llamás, no vienen. Muy costoso. Y sí, un vidrio sale de 10 lucas. A ustedes el precio de los ventanales es un poco más alto, ¿no? Es un poco más elevado, sí, y estamos en la misma situación, la misma, la misma situación. Cuatro veces hemos cambiado los vidrios, cuatro veces, y nadie se hace cargo. Y es como dice Ariel, el camión va chorreando, vienen los autos, los camioneros, y esas piedras tendrían que verlas, en el momento que pegan en los vidrios, han golpeado autos, rompen vidrios de puerta de autos que están estacionados en la otra vereda, los pisan, los rompen, y nadie se hace cargo. ¿Los rastros de hormigón son todos los días? Todos los días, continuamente, y sobre todo a la mañana. La mañana es una chorrera de camiones que van, no todos, no todos rebalsan, pero bueno, la mayoría rebalsan, y la verdad que ya estamos hartos, estamos podridos, hemos hecho la denuncia, hemos llamado, como dice Ariel, a 9-11, han venido de Defensa Civil, pero bueno, nosotros lo que pedimos es por lo menos que alguien controle en la salida, que no rebalsen, o sea, que no... Y en lo material uno lo reemplaza, pero una piedra de esas, yo creo, que agarra a cualquier persona y le pegan la cabeza o le pegan alguna parte del cuerpo, y no te exagero, pero la mata, debe ser un golpe tremendo. A nosotros una de las últimas veces que nos rompió un vidrio, llegó hasta la mitad del salón la piedra, y no agarró un auto, no sé cómo, pero el vidrio lo destrozó, parecía a la gente, los clientes que vinieron esos días que no habíamos cambiado el vidrio, nos decían si nos habían tiroteado la ventana, porque realmente pareció un disparo, impresionante, impresionante. Tenemos las filmaciones, bueno, sabemos todas, llamamos a las empresas, la mayoría de las empresas de Huayte, tengo los nombres, hemos llamado por teléfono, hemos ido a la MIC, pero lamentablemente no nos quedó, no hemos tenido respuesta. Cuando les preguntan por qué están así, desde las empresas, ¿qué responden? Ellos supuestamente se escudan diciendo que no, que todos los camiones de ellos llevan una tapa, que no rebalsan, no rebalsan, yo les invito a que vayan a la esquina para que vean, no sé, hay para hacer 20 veredas del material seco que ha quedado ahí, porque nadie, la gente lo esquiva y se seca y queda puesto.